Buenas de nuevo, volvemos a estar aquí. Hoy quería centrarme en un tema que está poco tratado, que no hay suficiente información por no decir nada, al menos en castellano, en inglés algo pero insuficiente, sigue sin ser entendible, comprensible para un usuario medio. Entonces voy a explicar cómo crear una moneda virtual de manera muy sencilla con la blockchain de Ethereum. Es la manera más fácil que he encontrado y cualquiera puede crearla, vais a tener vuestro monedero, propia blockchain, le ponéis el nombre que queréis a la moneda y bueno voy a enseñarlo paso a paso, pero como cualquier moneda virtual que podría acabar en cualquier exchange a la venta e intercambiable con todas las personas que tengan el monedero, que el monedero es el wallet de Ethereum. Entonces vamos a empezar por descargar el monedero de Ethereum, el wallet, si es que no lo tenéis ya. Entonces voy a poner el link de esta página que es para descargaroslo. Tenéis para Linux, para Windows y para Mac. Nosotros ya lo hemos descargado, tendríamos el de Mac. Suele tardar que no se extrañe entre una y hasta tres horas, depende de vuestro ordenador, pero es normal que tarde bastante, entonces una vez lo descargáis, lo instaláis, la instalación es lo que va a tardar. Lo dejáis haciendo, descargando, instalando, lo que sea y ya cuando termine vais a ir directos al paso siguiente que os voy a enseñar ahora. Por si tenéis dudas o lo que sea, voy a también añadir estas dos páginas. Están en inglés, pero es muy sencillo, os lo ponen en imágenes y todo paso a paso de cómo hacerlo y voy a poner también el link en la descripción. Hay una de ellas que tiene un error, por lo que voy a señalar y voy a usar la correcta, que es esta, si no me equivoco. Un error en el código de creación de la moneda. Simplemente vais a tener que copiar y enganchar el código, si queréis hacerlo de la manera más rápida posible. Si no, ya tenéis otras funciones más avanzadas, que es para poner características más sofisticadas a vuestra moneda, que están también en esta misma página y que podréis copiar. Está todo aquí. Entonces, vamos a empezar por abrir la aplicación del monedero de Ethereum. Vamos a ver. Vamos a ver si se abre, le cuesta un poquito. Si el ordenador está un poco viejo ya. Entonces, esperamos que se abra y preparamos la página donde vamos a copiar el código, que es esta, la de, si no estoy equivocado, ethereum.org barra token. Te explican cómo hacerlo y todas las características. Vale, el primer paso, os va a salir la página principal, os dirige aquí directamente a wallet. A mí me salen aquí ya contractos porque ya los he hecho. Pero, para crear la moneda, ¿qué tenéis que hacer? Os dirigís a contracts. Seguidamente, deploy new contract. Os va a aparecer esta página, donde tenéis que poner el código aquí, espacio para rellenar el código, de la moneda a crear. Y a partir de qué cuenta. Esto sale por defecto, ya cuando os creáis el monedero os da una cuenta. Vais a tener que dar una contraseña, crear una contraseña. No la olvidéis, sobre todo no olvidéis esa contraseña porque os la va a pedir cada vez que hagáis monedas o lo que sea. Entonces, poned la que queráis pero acordaros. Aquí ya se abre automático porque solo es para crear el monedero, la contraseña al inicio. Pero luego veréis que nos va a pedir otra vez la contraseña cada vez que creemos las monedas. Entonces, una cosa importante que hay que tener. Ethereum no funciona sin Ethers, su moneda. Por lo que, si tenéis Ethereum, vais a tener que enviarlos a este monedero que tenéis aquí. El balance que tengo yo ahora es de 0,22. Y os digo que para crear una moneda con 0,10 es suficiente. Si no tenéis Ethereum, vais a tener que comprar en cualquier página de compra-venta de monedas virtuales. Y seguidamente os las mandáis aquí al monedero. Si no sabéis cómo, bueno, aquí tenéis la dirección. Pero si no me lo podéis preguntar, os va a salir vuestra propia dirección. O sea, no me la mandéis a esta de aquí porque lo voy a recibir yo. Simplemente le dais clic a la cuenta principal y esta es la dirección de vuestro monedero. Donde tenéis que mandar vuestras monedas. Ojo, no confundir dos cosas que cuando iniciáis el monedero de Ethereum, os enseña la versión test y la versión funcional. Es decir, hay una versión que es para probar y que te deja tener Ethereum para que tú pruebes de hacer las monedas sin gastar Ethereum. Acordaros de cambiar cada una de las cuentas. Es decir, que no enviéis Ethereum a la cuenta test porque entonces los vais a perder, que es lo que me pasó a mí. Me olvidé de cambiarlo y perdí, bueno, esos Ethereum. Entonces, para aseguraros que estáis en la cuenta que toca, si no me equivoco, era aquí. Develop Network Main Network. ¿Vale? Entonces, si dais clic a Testnet, os envía la cuenta al monedero de test que os permite hacer lo mismo. Pero que si enviáis Ethereum, pues no van a ningún lado. ¿Vale? Es como una versión de prueba de cualquier juego. Entonces, simplemente acordaros de estar en esta, en la Main Network. Y a partir de aquí ya copiáis la dirección y enviáis los Ethereum. Una vez ya tenéis los Ethereum. Vamos a donde estábamos antes. Deploy New Contract. Y veréis aquí que nos pide una cantidad y nos dice la cantidad de Ethereum que tenemos. No hace falta poner ninguna cantidad de Ethereum aquí, ¿vale? No hace falta gastar aquí. Veréis más abajo que sí que hay que usar, pero no para esto.